Hello Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Atao, 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 no, ma' pao, ma' pao, ma' pao, ma' pao, pao, pao Ese bam 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 y yo ven, 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 muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir moviendo ese bam 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 Y yo ven, 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 muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Lo man en la disco me dicen, algo representa, la bichota tiene mambo en esa cadera, cuando empiezas, menia ese bam 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 y yo ven, 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 muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca, el humo en la guardia, ya no tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa, pa' tómamela todita porque me quiero refresca y si ustedes quieren que siga la fiesta, ¡Cuántate! ¡Ari, vamos a andar acá, manica! ¡Lessus, Alan! ¡No la bichota! ¡Esto no lo esperaba, ¿verdad? ¡Colombia y Paraná! ¡Obi, oye, chan! Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme, yeah Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos en ti pa' la p*** ya pero nunca pensé que iba a ser un timorita No, 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 no Móntate, que es lo que mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme, manda rubi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé No me sirve, las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Yo creo que lo hicimos ayer Y el yo es el remix Y el yo es el remix Got me ready to roll No me sirve, no me sirve No me sirve, no me sirve No me sirve,早 astonishing No me sirve, antes de mataron Y el yo es el que tiene Salva con vida No me sirve, no me sirve No me sirve No me sirve, antes de el el mellan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!